porque se cae el precio del petróleo, sin embargo ya hay una recuperación, ha estado aumentando poco el precio del barril, ayer estaban 22 dólares, ya sí, ya tenemos utilidades. El petróleo es un buen negocio porque, como lo he dicho en otras ocasiones, lo cual no es del todo bueno, no se le paga renta a la naturaleza, entonces cuesta extraerlo, el promedio en México está en 12 dólares, nosotros estamos ahora ya extrayendo petróleo con costos de 4 dólares por barril, porque a diferencia de lo que hicieron los gobiernos neoliberales, nosotros estamos invirtiendo y se está explotando el petróleo en el sureste, en tierra, en aguas someras, la mitad de la inversión durante el periodo neoliberal, en el caso del petróleo, se hizo en el norte, en aguas profundas, todo por el competitismo y por la corrupción. Nosotros estamos ahora extrayendo petróleo a menor costo, con 22 dólares ya hay utilidad, sin embargo es bajo el precio y ya tenemos un plan para procesar más petróleo crudo en el país, refinar más petróleo crudo, de modo que no dependamos de la venta de petróleo crudo al extranjero, ni tampoco de la compra de gasolinas en el extranjero, vamos a buscar ser autosuficientes, procesar toda nuestra materia prima. Esto implica, como ya les comenté, porque ya veníamos preparando el terreno, el año pasado destinamos 12 mil millones de pesos para la rehabilitación de refinerías, este año son otros 12 mil millones y ya está en construcción la refinería de Dos Bocas. Entonces, rehabilitando las refinerías y con la de Dos Bocas, ya vamos a estar, como otro complemento que estamos por poner en práctica, vamos a estar en condiciones de poder procesar dos millones de barriles en el mejor tiempo, cuando tengamos terminada la refinería de Dos Bocas y otras opciones, pero mínimo un millón 700 mil barriles, con el consumo de gasolinas. Ese es el plan que se va a aplicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!